Jugaste dos partidos, manotaste los dos, uno ganaron, hoy no alcanzó. Empezaron bien, pero se cayó un poco el equipo. Sí, nos costó mucho el segundo tiempo. Erramos mucho y no se puede errar contra equipos como estos, que sabemos lo que juegan y bueno, lamentablemente nos costó caro. Se perdió un partido al cual teníamos muchas ilusiones de ganar. Pero bueno, por el momento jugamos bien y después como que también un poco el cansancio me parece. Y hay que mejorar, hay que seguir trabajando. Por suerte esto recién empieza. En lo personal, ¿de a poco te vas perfilando? Porque estás anotando cada vez que entras como para ser titular en los próximos partidos. Me siento bien, estoy contento. Estoy teniendo la posibilidad de entrar y bueno, obviamente anotar, que es de lo que vivimos los delanteros y bueno, lamentablemente hoy no sirvió. Pero me estoy sintiendo cada vez físicamente mucho mejor y bueno, espero seguir trabajando para mejorar y que el equipo pueda mejorar y podamos ganar. Gracias Carlos. Chao.